... Tercer bloque, tercera parte de la olla sazón pública y seguimos conversando de estos procesos y Nancy nos estaba hablando en los anteriores bloques de cómo esta lógica colonial, este proceso de dominación termina habitando en nosotros y que nosotros y nosotras aunque vengamos de familias indígenas nosotros mismos mantengamos mucho de nuestra afección y sentamos cierto orgullo, reproducimos esas formas coloniales y nos autonegamos es muy fácil, ya en la beca de los años 50 volviendo, hoy se me ocurrieron ejemplos vinculados al fútbol jugadores negros en el Brasil, fundamentales en el fútbol y en la historia a muchos de ellos les decían pan de arroz porque se blanqueaban con harina de arroz para parecer más blancos jugando al fútbol o nos teñimos el cabello, nos ondulamos el cabello para aproximarnos mejor a este imaginario de quien está supuestamente en un nivel más superior es más civilizado, es más adelantado pero a pesar de todo eso igual reproducimos ciertas resistencias y rehabilitamos nuestros cuerpos, las ciudades, nuestros territorios desde nuestros propios ¿cómo ocurre ese proceso y cómo desde ahí experiencias como la tuya desde el arte, desde la cultura, ayudan a desmontar estas lógicas? Claro, se ve mucho en la ciudad esta doble forma de ser que a veces nos juega en contra con esto, por ejemplo en Lima lo que ocurre mucho que es el choleo es decir, yo que soy de rasgos indígenas cometo racismo sobre el otro que es más indígena que yo o sea que parece más serrano que yo porque viene de la sierra o que habla menos el castellano que yo entonces lo comienzo a ver de forma peyorativa y eso es horrible porque uno camina por la calle y de pronto comienza a mirar y uno mismo, a pesar de todas las especies que tiene comienza a designar inmediatamente por el color de la piel negro, cholo, cholo de mierda y esas cosas a mí me pasa mucho en Lima, por ejemplo que he ido a otros países pero no es tan fuerte como en Lima que los hombres tienen por ejemplo sobre el cuerpo de las mujeres se manifiestan te dicen todo lo que piensan o sea, estás en la calle sola y te dicen mil cosas entonces yo digo pero ¿por qué tanta violencia? obviamente porque el Perú fue el lugar del virreinato entonces fue el último también a independizarse y además porque era también el centro del Tahuandisú y entonces se crea Lima y todas estas relaciones que nos han alejado de este cuerpo indígena que también somos, que también nos habita pero por otro lado uno va al mercado local el mercado de su casa, de su barrio y encuentra a la señora que vende hierbas y que uno se siente mal y inmediatamente dice voy al mercado entonces o voy a la farmacia o voy al mercado entonces tenemos esa dualidad en nuestra vida misma nuestra existencia y entonces recurrimos a la mamá a la abuelita también que nos diga a ver qué hacemos entonces existe esa complejidad y esa dualidad en nuestra vida diaria y no lo podemos negar ahora elementos de lo que nosotros hacemos por ejemplo de violencia sobre el cuerpo de la mujer en el Perú en la época de Fujimori en el año 95, 96 se implementó un programa de higienización y de salud que también ha ocurrido en toda América es un programa de esterilización forzada entonces se esterilizaron a más de 200 mil mujeres con permiso o sin permiso provincianas y estas mujeres procedentes en general de familias con tradición indígena por supuesto aunque no saben muchas de ellas hablan el quechua en la Aymara y entonces se les hizo operaciones a veces desde un programa de salud pública esto quiere decir que los doctores y enfermeras cobraban por cuanto más personas podían esterilizar al día tenían unos bonos extras pagados por el Estado entre más esterilizaciones producían estamos hablando del gobierno de Alberto Fujimori que el año pasado estamos hablando de los años 90 o sea de hace 20 años atrás exacto y es un programa que se ha llevado a toda Latinoamérica de poder controlar cuántos hijos vamos a tener entonces esta violencia es cada vez más fuerte lo que nosotros hemos hecho desde los colectivos de mujeres desde un programa que se llama DENUS que en defensa de los derechos de la mujer y desde las artistas que vivimos en la capital es ponernos la pollera nuevamente que nos identifica y hacernos las trenzas y comenzar a marchar marchar por todas aquellas mujeres que no pueden colocar su cuerpo en este momento de las marchas que se están dando cada vez más fuerte en el Perú y a partir del 2011 se crea este proyecto que se llama Somos 2074 y muchas más y que hoy en día se replica por todo el Perú y salimos a marchar nosotras con consignas que dicen por ejemplo somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar y así nosotras vamos a la calle nos alzamos la pollera tenemos acá un muttero con un número que representa cada una de esas mujeres y nos pintamos las piernas con sangre todo esto para llamar la atención de la cámara los medios de comunicación que como sabemos buscan la espectacularización de los cuerpos y no nos hacen caso sobre todo estos temas en el Perú a pesar de que fueron más de 200 mil mujeres esterilizadas solamente un caso ha sido este culpado ¿no? solo un caso se ha tomado en cuenta y todas esas otras mujeres tú nos decías hacemos eso desde el campo artístico performático intervenimos en la ciudad y lo hacemos como las hijas de aquellas mujeres que no consiguieron esterilizar pues esas hijas llegaron porque las abuelas también fueron tercas y resistieron y tuvieron hijos y sostuvieron la cultura que además mucho del sostén de nuestras culturas ocurre que hacen las mujeres que hacen este sostenimiento muy fuerte en términos culturales esta es una experiencia maravillosa en La Pastilla es un video de hace algunos años atrás se conocen como las ahuites pues vamos a mirar como también esas abuelitas han defendido su cuerpo su matriz cultural y desde ahí han sido capaces de reinventar su lugar social en una sociedad en que mira a los abuelitos y a las abuelitas como ya desperdicios porque no son productivos porque ya no son los cuerpos vigorosos de la productividad del progreso del desarrollo y que tiende aislar o una sociedad que ya no sabe qué hacer con esos cuerpos veamos ese video y Wilmer te voy a pedir que nos comentes después estas experiencias y desde tu propia experiencia de colectivo cómo se hace para revitalizar nuestros propios cuerpos vamos a este video de las abuelitas los de la tercera edad o sea los ancianos la sociedad nos ven pues mal dice que más que todo creen que somos ya una carga que nosotros ya no como decimos ya no servimos y eso es una mentira porque nosotros todavía podemos seguir aportando a nuestro país como con ideas no será tanto con trabajo pero con ideas porque nosotros hemos pasado bastante experiencia de la tercera edad y la tercera edad Había primero una casa, pero ahora ya somos cinco grupos. Y de los cinco grupos ya tenemos en realidad tres casas propias. Y tenemos también comedor. Usted sabe que las casas que tenemos es muy diferente al asilo. No es igual, es muy diferente al asilo. Aquí hay más libertad porque en el asilo no hay esa libertad. No hay más 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 libertad. La gente se lleva a la gente a los 30 años de la compañera Naka, pero en el año de la compañera Naka, en el año de 4 años, Pero nosotros tenemos que seguir luchando porque todas las aguichas están organizadas para seguir adelante, para distraerse, estar juntas, para no estar aburridas en nuestras casas y demostrar que nosotros seguimos aportando, no podemos todavía. Música Wilmer, también desde tu experiencia con estas aguichas o con lo que hacía Nancy con su colectivo a partir de la esterilización de mujeres indígenas en el Perú, ¿qué se hace, qué se puede hacer para volver a recuperar nuestra autonomía de nuestros cuerpos, pero de un cuerpo no individual, sino un cuerpo conectado con otros cuerpos, recuperando también y vigorizando la comunidad? Wilmer, impresionante el hecho de que estas mujeres hayan podido llegar a decidir sobre sí mismas autonómicamente y llegar a mantenerse, autosostenerse, aunque la sociedad les está repitiendo todos los momentos, entra a tu caja y espera la muerte. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante con adultos mayores, transexuales, transgéneros, lesbianas, gays, bisexuales, que de pronto la sociedad no ve. ¿Pensamos que ser gay, lesbiana, bisexuales o trans es un tema de jóvenes? ¿Verdad? No estamos viendo el tema en la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, la adultez, el adulto, la adulta mayor. ¿Qué es de esas personas que pasan los 50, que logran llegar a los 60, 70, 80, 90 años, que en su vida han sido gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros? Muchas de ellas tienen que dejar de ser gays, lesbianas, bisexuales, trans. ¿Por qué? Porque como no han procreado y por la necesidad física que tienen de apoyo durante estas edades, suelen regresar al seno familiar, ya sea con alguna hermana, algún hermano, algún primo, prima, que les acoge en su casa, con la condición de que dejen de ser lo que son. Hay casos de compañeras travestis, transexuales, que han vivido mucha, gran parte de su vida como transexuales, como mujeres, y han tenido que dejar esa identidad para volver a vivir en la vida de la familia, porque la necesidad física de salud era muy importante y tuvieron que hacerlo. Vestir traje, un terno, en la última etapa de su vida, negándose a sí mismas por lo que son, es algo muy duro, es algo muy triste, y es una violencia social también importante. Entonces, el hecho de que uno ya está llegando también a esas etapas de la vida, yo ya tengo 53 años, cumplo el martes 54 años, y cada año me estoy acercando más a mi época de oro, al adulto mayor, que en nuestro país se considera desde los 60 años. Aún no me estoy preguntando qué es lo que voy a hacer en esta etapa de mi vida, pero creo que es algo que, en muchos casos, por no haberse mantenido en ese espectro colonial, y que hemos salido de ese sistema que obliga a las personas, entre comillas, normalmente, a estudiar una profesión, a construir una familia, a vivir una vida trabajando por tus hijos, por tu familia, y que te obliga a tener una casa, un carro, una estabilidad. En este momento de la vida, muchas personas, TLGBs, se sienten desvalorizados y desvalorizadas, sin bienes materiales que puedan ostentar y que les puedan permitir tener una vejez digna, digámoslo así, y se sienten en apreturas. Hay otras personas que han logrado hacer fortuna y que no tienen ningún problema, pero son las menos, digámoslo así. Entonces, creo que es algo que el Estado también tiene como pendiente. Al haber incorporado en la Constitución Política del Estado el año 2009, y al haber sido el pueblo boliviano aceptado esta nueva Constitución Política del Estado, en la cual el Estado reconoce a las diversidades sexuales y a las identidades de género, en un estatus similar o igual al resto de la población boliviana, también tiene que reconocer que hay una deuda histórica, sobre toda la violencia que se ha ejercido hacia las personas que han vivido antes de ese año, y que han desarrollado sus vidas ocultas, sufrientes, desvalorizadas, violentadas, y que no han tenido las mismas oportunidades que el resto de la población hasta el año 2009. Es por eso que también el Estado debería tener una responsabilidad social ante estas personas que en este momento ya tienen más de 60 años, y que están pasando situaciones dificultosas en salud, en vivienda, en mantenimiento diario mínimo, porque no han podido llegar a establecerse en esta sociedad con las mismas oportunidades que el resto de la población. Sin duda, el Estado tiene niveles de responsabilidad, pero también nos compete una responsabilidad a nosotros y nosotras como personas, y a las organizaciones, y a cómo tejemos en la sociedad. Solo les voy a pedir en el último bloquecito de la Olla Sazón Pública que aprovechemos el espacito cortito para plantearnos, y desde nosotros, desde nosotras, desde nuestros grupos, nuestras organizaciones, nuestros colectivos, qué hacemos. Eso, en el último bloque de la Olla Sazón Pública. Espérenos, interesantísimo tema y reflexiones para seguir conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!